Toda mi vida, mi familia, mi papá, a mí nos ha gustado mucho el tema del fútbol, por eso incursionamos en el tema con el Club Celaya en la Liga Expansión de México y uno de los objetivos principales y fundamentales, uno de los pilares de nuestro proyecto siempre ha sido el desarrollo del talento mexicano. Siempre nos hemos incursionado muchísimo, estamos sumamente, se puede decir, invertidos en el tema de fuerzas básicas y desarrollo de jóvenes mexicanos y obviamente nosotros no tenemos los recursos ni la magnitud que tienen equipos de esta magnitud, pero sí hacemos nuestro trabajo todos los días y tratando y en esas mesas de trabajo sale la oportunidad de ir a visitar a Múnich y poder observar sus proyectos que tengan y obviamente cuando estuvimos en pláticas con ellos nos presentaron lo que significa el FC Bayern Youth Cup y fue un empalme a nuestros proyectos del 100%, así que hicimos todo lo que hubiera estado en nuestras manos para poder traer el proyecto a México y poder brindarle esta oportunidad a los jóvenes mexicanos.